Tremenda canción tan solidada Porque lleva la marca y sido garantizado De la agrupación musical de mi tierra En la voz de Diosito Flores Y arriba los brazos peruanas Planeando los colores patrios Y lo cantamos a ver Todos bien fuerte Contesta, contesta que te están llamando Contesta, contesta que te están timbrando ¿Por qué no le cuentas? Estamos bailando, tomando cerveza ¿Por qué no le dices? Estamos gozando, tomando un consigo ¿Quién no vota? ¿Quién no llame? ¿Por qué estás conmigo? ¿Quién no vota? ¿Quién no llame? ¿Por qué estás conmigo? Contesta, contesta, huile al chalal El intento del arcal Oye Diosito, ya no llames Ella está conmigo Está en buenas manos Así es la vida hermano La vida es así Oye César Castro, venga Siempre por los morochujos Pásame la cervecita Toma tu chalita, toma tu cerveza Toma tu chalita, salud, salud Toma tu chalita, toma tu cerveza Toma tu chalita, salud, 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 salud Toma tu chalita, salud, 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 ¿Quién lo juta? ¿Quién lo llame? ¿Por qué estás conmigo? ¿Quién lo juta? ¿Quién lo llame? ¿Por qué estás conmigo? ¡Salud, salud! ¡Tanía Roca, alcalde de Cancaño! ¡Toma, toma, toma tu cervecita! ¡Y ahora! ¡La mano se arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡La mano se arriba! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Toma tu chalita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chalita! ¡Salud, salud! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chalita! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud, salud, 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 salud! Este alcohete nos han separado, este alcohete nos han alejado Este alcohete nos han alejado ¡Transportes Ventura! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso es una fecia, mami! Virgen de Asunción, Sejelambras, 2022 Juan Carlos Bautista y la señora Delia Dipas Mayor, lo mayor, lo mío ¡Suscríbete! Los señores mayordomos, la señora Delia Tipas y Juan Carlos Bautista. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Vaya! ¡Dosa, oza! ¡Dale, dale! ¡El reggae, reggae! ¡El otro caballería, Runturo! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Felace! ¡Ey! ¡Eso! ¡Felicidades de la Cruz! ¡Felicidades de la Cruz! ¡Felicidades de la Cruz! Para todas las familias vivas, familia Simpson, familia Simpson, familia Simpson, familia Simpson, familia Simpson. Y ahora, eso. Y ahora, eso. Así. Así. Sí, sí. Y ahora, eso. Así. 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 Gracias por ver el video.